De enero a abril del 2021 las aportaciones federales o de recursos etiquetados, esto quiere decir ya preestablecidos para su gasto en algo específico, que reciben los estados, llevan un retraso del 5.2% con respecto a lo que se tenía previsto en el mayor rezago que hay para los estados desde la federación en los últimos tres años. Es decir, desde que entra esta administración ha habido cada vez un déficit en la entrega de los recursos federales a los estados de la república. En el primer cuatrimestre los 32 estados de la república tenían previsto en conjunto una recepción de recursos por 272 mil millones de pesos, un poco más de un cuarto de millones de pesos y recibieron en conjunto 14 mil millones de pesos menos, según datos del Centro de Estudios de Finanzas Públicas.